El tiempo, el tiempo es un recurso que no podrás controlar, pasa y pasará independientemente de cómo te sientas y quieras, solo podrás aprovecharlo al máximo para crecer, sufrir, llorar, amar, crear, disfrutar, compartir y todo lo que quieras y puedas hacer en esos intervalos de tiempo. A esos intervalos le llamamos momentos o etapas, etapas de ser empleado, de ser papá, hijo, emprendedor, empresario, inversionista, de ser mentor, de espiritualidad, de ser alumno, de liderar. En conclusión, el tiempo es vida y la vida etapas y el final es la muerte. Así que bueno o malo, disfruta al máximo cada etapa de tu vida. Ninguna es mala ni es buena, solo es lo que tú quieres que sea, como tú lo asumas. Así que disfruta el dolor para poder merecer el placer de vivir.